Música Muy buenas a todos gente, Makiñet, bienvenidos a Pokémon SoulSilver Subslux Seguimos en el faro de Ciudad Olivo, gente, he cambiado el primer Pokémon del equipo Antes tenía a Gabyte, vale, que había evolucionado en el capítulo anterior Ahora vamos con el señor Killava, con el señor Riki Me habéis dicho que es por esa ventana que hay ahí, vale, por esta de aquí Pero primero me gustaría pelear contra estos dos entrenadores porque ahí hay una Pokéball, vale Y que probablemente sea una superpoción o espero que sea algo importante y que me sea bastante útil Vamos con el primer entrenador de la gente Yasmina es la líder de gimnasio y quiero que vuelva conmigo No he encontrado a nadie mejor ¿Que vuelva contigo? ¿A dónde? Pues puede ser que... No más tiempo a leerlo Vale, Maril, empieza con Maril, yo empiezo con Riki Así que mala idea Muy mala idea Vamos con el señor Diez Gamer, vale Me voy a quitar el auricular porque está la música muy alta Probablemente esté pegando unos berrillos Impresionante, gente Empieza con desenrollar No me jodas, no me ataque Ah, vale, no me quita nada No me quita nada Vamos con Impact Trueno Y yo creo que tumbamos sí o sí de un solo golpe al señor Maril No, lo hemos quitado muy... o sea, lo hemos quitado bastante Lo hemos dejado con muy poca vida Pero ese desenrollar No me va a tumbar Así que de un último impacto No tumbamos al Maril, gente Sin problemas este... este Maril Si a lo mejor me hubiese quitado mucha menos vida A lo mejor sí que me hubiese dado muchos más problemas Pero no ha sido así, gente Nada más que tenga un Maril Pues no me ha puesto tampoco muy difícil el combate Vamos a ir entonces a por el objeto Que es el número de 87 con Toneo Bueno, digamos que con Toneo aquí juega un papel importante Ya que sí, claro, puede subir el ataque al máximo Y confundir al rival y que se pegue él solo Pero ahí sí no se pega Si me tumba un Pokémon ya Mal asunto, vale No he leído lo que me decía este amable señor Entonces empieza con Glowly y se queda a cambiar rápidamente a Cole Gente Me baja el ataque físico, evidentemente Tiene intimidación Vale, vamos con Cole Que tipo agua es el señor Wartolter Y de un pistola de agua Podría caer este Glowly Por fin tendré que enseñarle Surf La cosa de dónde está Surf No me acuerdo dónde estaba Surf Aunque creo que me la dieron, ¿no? En el... En la caseta de la chica Kimono No, en la emite que me dio el hombre es fuera de surf No me acuerdo, gente Ahora miraré en la... Usa el restaurador todo Ahora miraré en la mochila a ver si tengo Surf o no Bueno, con pistolas de agua Pero si me hace falta para llegar a Ciudad... Orquídea Ciudad Orquídea Y su líder Aníbal Veremos a ver cómo llego, gente A ese líder A mí no me da Vale, voy a enviar a Glowly No, quiero seguir igual Me va a bajar el ataque físico Pero me da igual Yo voy para la parte especial Así que... Baja, baja el ataque físico Vamos con pistola de agua de nuevo Y yo creo que este Glowly Debería caer de un golpe Si no de dos De uno Perfecto Necesito que Guardorter aprenda Algún ataque más interesante de agua Que no sea pistola de agua Algún ataque que me pueda venir mejor Vale, vamos a subir a nivel 25 Vale Necesito para el siguiente gimnasio que es de tipo lucha No tengo ningún tipo psíquico, ¿vale? Porque nos mataron a Tania ¡Opa! No hemos caído Vale, no tengo ningún tipo psíquico Porque nos mataron a Tania, como he dicho ¡Uh! Caramelo raro que me va a venir de Berla ¿Se puede usar caramelo raro, gente? Supongo que sí, ¿no? Ricky quiere jugar con Yendara No, Ricky Luego sí son como Creo Bueno, no sé si podemos sacar caramelo raro Supongo que sí, ¿no? Vale Hay un hombre Hay un marinero Es un marinero Así que vamos con el señor Diegamer Que siga ganando experiencia Porque probablemente contra el Polygrass de Aníbal Me venga bastante bien Aunque contra ellas minas Va a ser totalmente inútil Diegamer Hay quien se va a lucir Y creo yo que va a ser el señor Ricky Pero primero está Aníbal, gente Así que vamos a ir preparando a Diegamer Empieza con Krabi Este marinero Empieza con Krabi Vamos con Impactrueno Vamos con Impactrueno Y yo creo que Bien Cae este Krabi Evidentemente Le saco Siete niveles Creo Sí, siete niveles Le saco Así que Cae sí o sí Por lo menos va a subir ahora A nivel 26 Diegamer Así que Diegamer va bastante bien, gente Ya va bastante bien Lo llevo bien leveado Estuve leveando hace poco Antes de... Bueno, hace poco O sea Hace poco en la historia Para mí hace ya bastante Vale, soy nivel 26 Lo cual me va bastante bien No va a prender rayos, ¿no? ¿Para qué van a prender un ataque importante Estos Pokémon? Dios mío Lanza llama un rayo Vale, Ether Ether creo que me... Me rezaraba unos pocos pp Vale, eso voy a hablar con este hombre Aquí estamos a gran altura Mis Pokémon pájaro están informados Perfecto, yo voy con Diegamer Creo que voy a dejar a Diegamer Ahora mismo en primera posición Porque me está siendo bastante útil Aquí en el faro Así que... Sí, se va a quedar de momento Diegamer Vamos a tirar un Impact Trueno Ahí está, Impact Trueno Perfecto Y nosotros tumbamos sí o sí Por supuesto Cae de un solo golpe Sin problema ese... Spearow Diegamer ganó un poquito de experiencia Eh... Firo, vale Bueno, Firo quizá Hemos puesto un poquito más Firo está a nivel... Bueno, está a nivel 20 Yo creo... Usa un buso malicioso Vale Sí que es más rápido Pero que es más malicioso Me da un poquito igual Me baja la defensa Vamos con Impact Trueno Y tumbamos a este... Firo Uy, se queda un solo PS Me cago en la leche Y vamos con Impact Trueno El sigue con malicioso Me da igual Me gustaría tener algún ataque de prioridad Por ejemplo No recuerdo ahora mismo si tengo... Creo que Kaizen sin ataque rápido Creo Vale, hemos tumbado al Firo Y el último Pokémon Que supongo que volverá a ser otro Spearow Ahí está Es otro Spearow Madre mía Diegamer se va a poner las botas Antes de llegar a Ciudad Orquídea ¿Eh, gente? Porque tenemos que ir por el agua Y creo que había bastantes entrenadores en el agua Así que creo que Diegamer se va a poner las botas De caminar a Ciudad Orquídea Y creo que va a llegar fácilmente a nivel 30 probablemente Y que nos regale la medalla de Ciudad Orquídea Vamos a subir por aquí Vale La única capital que hay es esta Así que puedo subir tranquilamente Hay un último marinero por aquí Bueno, luego hay otro Luego hay otro marinero Vale, los marineros somos fuertes y simpáticos ¿Y tú? Yo no soy marinero Pero... No sé si... Pero fuerte sí Tengo que haber un palizón Tengo que haber un palizón Vale, vamos con Impact Trueno Son más rápidos que él Tiene buena velocidad este... Este Diegamer, ¿eh? Bueno, cuando sea Anfaros creo que le baja O sea, Anfaros no es un Pokémon rápido Vale, subimos a nivel 27 Ojito también Que una vez que llegue al 30 Tengo que parar de jugar con Diegamer Porque si estoy a nivel 31 Creo que no puedo usar a... A Diegamer contra el líder Y eso sería... Sería malo, gente Vamos a pelear contra este último marinero Quería luchar contra Yasmina Con Yasmina Pero ahora que no está disponible ¿Y tú qué? Yo si estoy disponible Y te voy a dar la paliza Como al de antes Tiene 3 Pokémon Vale, y uno es Machop ¡Uh! Cuidado, ¿eh? LOL Como tumbo ya este Machop A ver qué tenemos Vale, Luis y Keiser descartados Un rey más descartados Porque tiene muy poca vida Pues... Ricky, por ejemplo Este mío va entrenando un poquito Para cuando venga ya Yasmina ¿Qué me hace falta? Usa golpe Karate, espero que no me quite Va, me quita 10 PS Vamos con Ascua Roda fuego Creo que es un movimiento físico Y Ricky no tiene ataque físico Tiene ataque especial Usa profecía Vale Golpeamos primero Somos más rápido Lo cual es bastante bien Y de último Ascua, tumbamos a ese Machop Así que no soy ningún problema Me ha dado un pequeño susto Pero no soy ningún problema Diegamer sube de experiencia Ricky sube de nivel Sube a nivel 25 Bien Viene Bollywood Así que sigue a mirar de Pokémon Hay que volver con Diegamer Tranquilamente, gente Que salga Diegamer Que salga su Bollywood Le peto el Impact Trueno Y fuera Morte de en medio Rápidamente Vamos con Impact Trueno Impact Yo no creo que me voy a tumbar O sea, de sobra Le saco 9 niveles Madre, es un disparate Es un disparate, gente Vale, vuelve el Machop Así que sí Vuelve a cambiar a Ricky Creo Bueno, sinceramente Creo que Salvo Alguna sorpresa En la ruta Como por ejemplo Fue el caso de Tania Que murió en una ruta Creo que la única dificultad De este tipo de juego Son realmente Los gimnasios, ¿no? El resto Lo veo bastante fácil O algún crítico Que salte Por ejemplo Uh Uh Joder Madre mía Salte lo digo Me cago en la leche Pero bueno No es un crítico tan 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 Joder O sea, tan Tan preocupante, ¿no? Como por ejemplo El crítico Del otro día Que vosotros lo habéis visto Antes En el vídeo de antes Sí, claro Hoy vamos a ver Jueves Para mí Ahora mismo El lunes, ¿vale? Porque Ya he dicho En Twitter Que esta semana Voy a estar un pelín liado Ya hemos llegado ya de mina Esta semana voy a estar un pelín liado No estoy muy pendiente De Twitter ¿Vale? Estoy haciendo unas cosillas Para... Bueno, no quiero decirlo tampoco Pero que si salen bien Os van a gustar ¿Vale? Así que Estoy bastante Desactivado De Twitter ¿Vale? Ahora mismo Y de Facebook También no estoy En ninguna de las dos redes sociales Aquí en el canal Sí, por supuesto Y... Entonces, claro En el vídeo de antes El de Top Ladder ¿Vale? En el vídeo de antes Ya habéis visto El crítico que le soltaba El Chile Fable Si no lo habéis visto Ir a verlo ¿Vale? Porque ha sido Ha sido buenísimo El crítico Y... Salvo Salvo ese tipo De crítico Los críticos de momento Del juego Pues... Son llevadero Vamos con Yasmina Gente, Yasmina Este pequeñín Siempre iluminaba el mar Por la noche Pero de pronto enfermó Le cuesta respirar Dicen que hay una farmacia Estupende en Ciudad Orquídea Pero está al otro lado del mar Y no puedo dejar solo a Anfi Quería pedirte un favor ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí? Dejaré esta entrada abierta Muchas gracias Señorita, Yasmina Por lo menos puedo subir y bajar En el ascensor Que fue lo primero que hice En el capítulo pasado No sé si se acordará Ahí Por vago O sea, para no subir Por la escalera Y subir en el ascensor Pero me di con la puerta De la nariz Nunca mejor dicho Gente, vale Vamos a bajar Bajamos de planta baja Tengo que ir a la farmacia De Ciudad Orquídea Y de paso Pues vencer a Aníbal Planta baja Hemos llegado Voy a curar a los Pokémon Vale, ya que remataba El pobre Para el rastre Ricky también se ha quedado A media barra O así Así que voy a curarlo Tranquilamente ¿Dónde está este Pokémon aquí? Vamos a curarlo tranquilamente Y ponemos rumbo Camino a Ciudad Orquídea Gente Me da la bienvenida De otro Pokémon Sí, perfecto Vale, no tengo De capítulo Vale Aún queda un poquito Aún podemos seguir De Camino a Ciudad Orquídea No tengo vuelo Y ningún Pokémon Que vuele Así que luego El camino de vuelta Me tocará hacerlo También a pie Pero bueno Es lo que hay gente Vale ¿Se bajaba por aquí? No Por ahí se va Al puerto Imagino que por la playa Se irruta 40 Y hay un hombre Que parece ser Que no quiere pelear ¿Por qué no quiere pelear? Eh, vienen unas olas estupendas A cabalgar sobre ellas Pues no No quiere pelear Es un surfito Simplemente Esta es la Esta es la entrada Para el safari ¿No? Hace frente Al surf de batalla Sí, pero también Estaba el safari Y ya sí Aquí imagino que Será ir por abajo Hasta Ciudad Orquídea Gente Vamos a la bolsa Vamos a las MO MO Aquí MO Y vamos a Surf Vale, sí Me lo han dado Imagino que sí Que fue en Ciudad Iri En el En la de las chicas Kimono Vale, nadie es apto Ah, mira Luis puede aprender surf Vale, pero me interesa Que lo aprenda Colt, vale Ya que quita más vida Que pistola de agua Así que sí Vamos a enseñarle Surf Tiene protección Tiene mordisco Pistola de agua Quita 40 Y surf Quita 95 Pues tú verás Si eso sí Se lo enseño Me va a ir muy bien Aquí no recuerdo Si estaba ya escaldar Creo que no Creo que escaldar Era de quinta generación Creo Así que El surf Para Para War Turtle El agua tiene buena pinta Hacemos surf Voy a activar El repelente Vale Repelente Más que nada Para No encontrarme con tentacules Ni tentacruel Pero Tampoco sé si pelear Con todo Gente Me gustaría llegar a hacer orquídea Cuanto antes Debes calentar Antes de entrar En el agua Es imprescindible Voy a entrenar Quizá Solamente hasta que llegue Hasta nivel 29 O 28 Un nivel Que en el gimnasio Consiga todos niveles Peleando contra los Subditos Contra los Ayudantes De Aníbal Y no llegar a El 31 Claro Así que va a ser Poquito O sea A ver Vamos a pelear poquito 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 Gente Vamos De caminar En la ciudad de orquídea Antes de estar en la silla Remolino Pero creo que no puedo entrar Evidentemente No tengo el remolino Así que no me voy a entrar En esa silla Tampoco iba a entrar Porque es simplemente Para capturar aludia Y no puedo usar legendario Así que Lo bueno contería De modo que vamos De la ciudad de orquídea Gente No me acuerdo De cómo era el camino Para llegar Vale O sea Me sé perfectamente El camino De ciudad fusia A isla canela Me sé perfectamente El camino De ciudad calagua A ciudad de algaria Pero No me acuerdo Del camino De ciudad de orquídea Así que Ahora hay que investigar Gente un poquito A la aventura Vale Este rival Lo hemos vencido Me queda muy poquito Para nivel 28 Yo creo que voy a ir directo Vale O sea Esquivaré todos los que pueda Y los que no Vale Eso puedo esquivarlo A esta chica Y casi Bueno Por una chica No pasa nada Ya que pelear Contratado No es obligatorio Envía Staryu Vale Staryu nivel 19 No va a ser un problema Tampoco Lucho Con impact Trueno Yo creo que Lo tumbamos ¿No? Sí De sobra De sobra Subimos a nivel 28 Tranquilamente Ahí Por supuesto que subimos A nivel 28 ¿A qué nivel evoluciona Diego y emergente? Yo evolucionaba el 30 Puede ser Puede ser que evoluciona el 30 Así que muy probablemente Que nos quede muy poquito Para tener un Anfaros Que yo la verdad Que estoy deseando Usa protección No sé para qué Si lo tengo que tener Turo Tengo que tener el siguiente Vamos con impact Trueno ¿Cuánto le quitamos? Toda la vida Perfecto Sacamos 8 niveles O 9 Vale Hemos ganado Así que Perfecto Continuamos para abajo Y ahora para la izquierda Estamos en la ruta 41 Pasamos por aquí tranquilamente Primer remolino Esta chica de aquí Que imagino que Vale Si la esquivamos tranquilamente Pues ahora mismo Estamos en la silla remolino Imagino que estoy Este excedor Sí Wow Qué fácil ha sido llegar Vale Eso aquí va a ser más complicado Estoy fotográfico Vale El gimnasio Aquí está El centro Pokémon Vamos al centro Pokémon primero ¿Tengo algún Pokémon Que pueda volar en el PC? Creo que no Si eso lo utilizo No hay que para Hacer el vuelo Y ya está Pero supongo que nos tocará Ir O sea El camino de vuelta Ser también a pie Pero creo que Probablemente Podría saltármelo Creo yo O sea Voy ahora mismo A pelear contra Aníbal A lo mejor A lo mejor Vamos a hacerlo con cabeza Gente Vamos a ir con cabeza No, no Adelantemos ¿Cuál es la farmacia? Esta es la farmacia Eso sí que no se me ha olvidado Vale ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien ¿Cuál es el problema? El Pokémon del Faro está enfermo ¿Entendido? Esto debería ayudarte Me da la poción secreta Miedo me da Lo que podría ser esa poción secreta La gente Miedo me da Vale Se la llevaré a Yasmina Pero primero Me gustaría Investigar un poquito La ciudad Creo Que la mujer de Aníbal Luego me daba fuerza Sí Me daba fuerza Después ¿Has cruzado el mar Para llegar hasta aquí? Ahora ha sido duro Todo sería mucho más fácil Si tu Pokémon supiera un vuelo Pero no puedes usar vuelo Ah, vale Me daba vuelo ¿Quién me da fuerza? Vale Ella me da vuelo Creo que es la esposa De Aníbal De repente Deja hacer efecto Vale Es una cueva Ah, vale Esta es la zona safari Vale LOL Suikun Vale Pues hacemos el evento este Pensaba que Suikun Estaba en ciudad Olivo Pero no Vale Suikun se va Llega a Ushin Aquí está Hola niet No se trataba de Suikun Solo pude fijarme un poco Pero creía haber visto A un Suikun Corriendo sobre las olas Suikun es bello Y grandioso Me gusta más Sentai Gente Creo que otro Pokémon Otro perro legendario favorito El mío es Sentai Corre por los pueblos Y caminos a una velocidad Es increíble Es maravilloso Quiero ver un Suikun de cerca Estoy decidido Lucharé contra ti Para ganarme el respeto De Suikun Venga niet Luchemos LOL Por lo menos me ha quedado Primero a jugar los Pokémon Porque si me llega a pillar Sin cuidar Bueno, tampoco me hayan quitado Mucha vida Pero, joder Vale, llega Drowsy Así que me he tratado Oh, ojito está a 25 Me puede dar problema Aquí el señor Eusin Espero que nadie muera Vamos a meter acá Dicen que está a un nivel menos Uh, LOL Cuidado gente Que todavía la liamos Al final del capítulo, eh Al principio he dicho Que estaba siendo fácil Pero cuidado Que todavía la liamos Al final del capítulo Vale, usa Hypnosis Para qué van a fallar Los Hypnosis Contra mí, ¿no? Puedo esperar A que se despierte Manualmente Vale, lo retira Ojito Porque no sé A quién va a meter Electrode Electrode Tipo Tier Uh, nivel 27 LOL O sea Joder Me puede dar Muchos problemas Me puede dar Muchos problemas LOL No quiero que nadie muera ¿Vale? Me gusta el equipo Tal y como está No quiero que nadie muera Usa Drowsy No me afecta ¿Vale? Vamos a ir Con 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 Bucla Arena Vemos que falla Vamos a intentarlo Usa Bomba Sónica Bucla Arena Bien Acertado ¿Cuánto te quitamos? Dime que mucho, por favor LOL No le hemos quitado nada Bueno Por lo menos Lo atrapa y tal Iba a ir perdiendo vida Poco a poco Pero joder Es que no hemos quitado nada Tormenta Arena Le quitaré también Un poquito más de vida Vamos con Tormenta de Arena Bomba Sónica de nuevo Quita bastante, ¿eh? Quita bastante No sé si aguantaría un golpe más Imagino que siga aguantando un poquito más Que pierda vida por la arena Creo que también por el punto de arena También va a perder un poquito de vida Ahí está Puedo probar a tirar Un Movimiento de esto Un Furia Dragón Usa Bomba Sónica Lo vamos a aguantar con muy poquita vida 12% de vida Lo aguantamos con un Furia Dragón Que le va a quitar 40 PS Bueno Ojito, ¿eh? La Tormenta de Arena Lo va a tumbar al Electro Ahí está Y el Bug Oh, salió justo en un momento Preciso del Bug la arena Vale, va con Bomba Sónica Creo que es un movimiento de tipo Acero Si mal no recuerdo No me acuerdo de qué tipo era Bomba Sónica Pero me suena a ser Acero Puede ser Bomba Sónica Va a quitar muy poca vida Ah, ha quitado 20 PS Ha quitado bastante La Tormenta de Arena A Recia A mi Agro no le quita nada de vida Voy con Bofetón Lodo Usa Trueno Ojito Ojito ese Trueno que no falla Un Pokémon menos Un Pokémon menos Una vida menos Me quedan 5, ¿no? No lo sé Enlayo lo pone No sé quién va a estar su siguiente Pokémon Bueno Hace tiempo que nadie moría Así que imagino que le tocaba ya el turno a alguien Vamos con Ascuas Ricky es más rápido ¿Cuánto le quitamos? Quitamos muy poco Vale Por lo menos esta hipnosis sí ha fallado La Tormenta de Arena ya ha pasado ¿Vale? Estamos un poquito más Vamos a confusión No me conviene este movimiento Voy a probar a usar Ascuas En caso de que Vale Ricky ataca Hipnosis falla Vale Ah, coño Espérate Si no Si no No me ha confundido Joder Ya estoy más paranoico En verdad Eso cuando se te muere un Pokémon Te deja tocado La verdad Te deja bastante tocado Vale Haunter Voy a seguir con Ricky Porque Kaizen está dormido Voy a seguir con Ricky Pero sí Te deja tocado O sea Es como que O sea No piensas igual Te deja como paranoico Vale Quita bastante vida El Aqua No va a darse un golpe crítico No puedo escapar Así que gente Voy a Terminar este combate Con Eusin Ha caído Luis Me da rabia La verdad Me da rabia Vale Usa lenguetazo Ricky no cae Menos mal Pero Luis Aglon Sí que ha caído Llevaba Mucho tiempo En la serie Gente Llevaba casi Desde el principio Creo que actualmente El único Pokémon Desde el principio Que me queda Creo que son Kaizen y Ricky Creo que todos los demás Cayeron ¿No? Moraga cayó Eres formidable Eñet Creo que empiezo a entender Por qué Suikus Ha interesado por ti De todas formas No pienso dejar de ir tras él Es muy probable Que tú y yo Vamos a encontrarnos A ver Los Pokémon del principio Bueno Die Gamer Creo que también estaba Al principio Sí porque Empezó siendo Mari Kaizen y Ricky Sí Rema Goldiluid Llegaron después Vale Entonces me quedan todavía Tres Pokémon del principio A ver si con suerte Con esos tres Puedo llegar al alto mando La verdad Es que me ha llegado El caso no me enrollo Más gente Se me ha quedado Un pelín largo El capítulo Eusigma Toma más problema De lo que pensaba Que va a ser Mucho más fácil Así que abajo En los comentarios Gente dejadme Que Pokémon queréis Que incluya el equipo En el próximo Episodio Vale No me digáis Una fase evolutiva Entera Si no Decidme el Pokémon Exacto Vale Ya que Si sale la fase evolutiva No sé cuál de los tres Poner Así que dejadmelo Exacto Por favor Y dejadme también El mote que queréis Para ese Pokémon Así que nada Gente Espero que os haya gustado El capítulo Si le podéis dar a like Comentadme Que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós